Os he convocado para que conozcáis que en el día de hoy presento mi dimisión como concejal del Ayuntamiento de Ponferrada. Te presento, Ismael de Venka. Encantada. Yo no creo tanto en eso del partido, yo creo en las personas, ¿entiendes? De Venka Fernández. Sé que durante los últimos meses han circulado todo tipo de rumores y comentarios malintencionados sobre mí. Todo es absolutamente falso. Y Hacienda y Comercio para Nevenka. Tienes toda mi confianza. Y mi amistad. Es que no puedo ocultarte lo más. Siento algo muy fuerte por ti. Mi negativa provocó su acoso. Comentarios verbales, notas. ¿Y los demás? A última hora se han rajado. ¿Me lo puedes creer? Vamos, que estoy estorbando. ¿Ya vas a montar el numerito? Qué tonta eres, que en que que inmadureja te dé estupidez. Eres una amarga. ¿Y tú qué es lo que quieres? Que me meto una caja de pastillas. ¿Tú has pensado en denunciar? Nunca se ha denunciado a un político por un tema así. ¡Ven, mira! No se atreve a mirarme. Los motivos que me han mantenido apartada de mi responsabilidad... ¿Por qué no se marchó? No podía moverme. Responden únicamente a una palabra. Mi dignidad. ¿Por qué pasó usted por ese calvario? La señorita Nevenka Fernández no es la acusada. ¡Nevenka, por favor! ¿Qué les dirías a las mujeres que están en una situación como la que has vivido? Que no se callen. Que lo cuenten. Yo ya no soy Kenki. Soy Nevenka. ¡Suscríbete al canal! Gracias.